Barra de tarea, narrador, nivel de título 1. Este es el narrador. Configuración menos una ventana de ejecución es atención. Inicio ventana, narra, guía de narrador, botón, cojo, link, no hay ningún, no hay, no hay, no hay ningún párrafo, no hay ningún, no hay ningún cuadro combinado, no hay ningún punto de referencia siguiente.